Y las autoridades de Atlántico ofrecen hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que ayude a capturar a los responsables de la masacre en la que murieron cuatro personas y seis más resultaron heridas. Rodolfo Rodríguez es periodista de la Radio Nacional y tiene más detalles de esta tragedia. Buenas tardes, Rodolfo. Hola, muy buenas tardes. Las autoridades adelantan la investigación para determinar quiénes son los responsables del homicidio de cuatro personas y seis más que resultaron heridas en un atentado sicarial ocurrido en el sur de la ciudad de Barranquilla, mientras veían en una tienda de barrio el partido del fútbol profesional entre Junior de Barranquilla y Medellín. Dos sujetos que se movilizaban en motocicletas fueron los presuntos autores del atentado que dejó cuatro hombres muertos. Las primeras investigaciones apuntan a problemas entre personas dedicadas al préstamo gota a gota. Esto indicaría que, al parecer, por la confrontación de las rutas de Cora Diario, tendría retaliación y habría ejecutado este hecho con resultados lamentables. Las cámaras de seguridad del sector y testimonios de ciudadanos serían clave para las indagaciones que adelantan las autoridades. Importante mencionar que estas personas huyen en dos motocicletas con características que ya tenemos y que estamos haciendo el recorrido por todo el sector con las cámaras haciendo la ruta de escape de estos bandidos. Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos por información efectiva que ayuda a dar con el paradero de los responsables de esta masacre.